¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy ya vamos a empezar a hacer cosas más chéveres, más vistosas, más como aquí en Bogotá le dicen gomelas al carro. ¿Por qué? Bueno, resulta que ya le hemos arreglado las cosas como críticas que tenía, como defectos críticos que fue? ¿Qué le hemos hecho? Arreglarle los rayones al carro, o sea la pintura está totalmente bien, arreglarle los elevavídeos al carro que los tenía dañados, el bloqueo central del carro lo hemos arreglado y la apertura de baúl. Además de eso le cambié los neumáticos por unos mucho más finos que tenían más agarre. Eso le hemos hecho al proyecto hasta ahora. ¿Quieren ver cómo se le hizo todo eso? Pues aquí arriba y en la descripción les voy a dejar la lista de reproducción para que vean todo el proceso del proyecto. ¿Listo? Hay que bajar esto, ¿sí? Hay que bajar esto. Se ponía, pasaría del color así que está todo sucio, todo vueltón, hay gris aburrido, a tener este color. Hey, parceros, los invito a que apoyen este proyecto suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo este contenido. Gracias. Bueno, hablemos de precios. ¿Cuánto cuesta? Bueno, en el primer sitio que fui, que era el más caro de todos, me cobraban 300 mil pesos por las cuatro. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya sabrán cuánto sale cada una. Aquí les voy a poner el precio. En otro sitio ya me cobraron 250 por las cuatro y así fui investigando y fui investigando. Fui a cinco lugares hasta que en uno me cobraban 150 mil por las cuatro. ¿Listo? Por las cuatro carpetas, 150 mil pesos. Económico, eso es lo que hace la competencia perfecta. Es que hay un sitio donde hay muchos lugares donde hacen tapizados y todo eso para carros. Entonces, pues obviamente ahí fue donde yo investigué y pues a medida que uno iba avanzando, le iban llamando hasta que, bueno, logré conseguir esa rebaja. Haciéndose uno el difícil, así le rebajan a uno. Entonces, 150 más o menos las conseguí. Entonces, les voy a mostrar el lugar, pues para que vean. Y ya vi el material. Bueno, vamos a ir a mirar el material y todo porque está muy chévere. Entonces, miremos. Bueno, ya hablé con la chica del establecimiento. Ella me dice que hay que bajar esto. Se ponía, pasaría del color así que está todo sucio, todo el tono, ahí gris aburrido, a tener este color. ¿Listo? El de arriba. Ahí, este. ¿Ven? Este color lo tendría en todas las carpetas. En este, en la de la otra puerta y en las dos de atrás. Es un color mucho más chévere, divertido. Y miren que tiene como pedazos negros. O sea, no es totalmente azul, sino hace juego perfecto con este material también. Pero pues le da un toque azul como más deportivo al carro. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno, ahí quedaron mis carpetas. Ahí las cuatro, pues para que le hagan el cambio de diseño. Bueno, así me quedó el carro por ahora mientras me entregan las carteras. Quedó como un carro del autódromo. Esos que le quitan todo para que sea más liviano. Quedó así, o sea, pues sí se ve bastante pauperrimo el carrito así. Pero pues bueno, ya esto es una inversión al futuro. Vamos a ver en cuánto me entregan mis carteritas. ¿Se dieron cuenta cómo acaba de quedar el carro? De vuelto nada. En este momento, pues que me quedó el carro un poco raro, extraño. Hay que reconocerlo. Pero bueno, estoy seguro que va a quedar muy bonito. Bueno, ¿en cuánto sale todo? 150 mil pesos por las cuatro carpetas. Eso es más o menos como unos... 30 y algo, casi 40 mil pesos por cada carterita de esas arregladas en azul. Va a quedar muy chévere, muy bonito. Bueno, la garantía oscila entre 6 meses y un año dependiendo la calidad del material. Y se demoran 3 días. O sea, me dijeron, ustedes no sé cuándo vean este video, seguramente será un miércoles. Pero este video está siendo hecho un lunes. O sea, el lunes vine a primera hora a cambiarle las cosas al carro. Entonces supuestamente son 3 días hábiles. Perdón, 4, entre 3 y 4 días hábiles. O sea, este miércoles es primero de mayo, van a haber marchas, todo eso. Entonces pues obviamente ese día no cuenta como habilitaría. Lunes, lo que queda el lunes, martes y el jueves por la tarde me lo entregan. Pero como tengo el pico y placa que se inventaron nuestros mandatarios, entonces a la restricción a andar en nuestro propio carro. Entonces me tocaría, me toca ir por ahí, venir por ellos el viernes en la mañana. Entonces nos vemos el viernes en la mañana para ver los resultados de cómo quedó. Antes de terminar, lastimosamente no pude grabar el procedimiento, pero pues se los voy a narrar lo que la chica me dijo. Bajaron las carteras, ya lo he dicho varias veces, pero es que quedé triste porque quedó muy feo el carro. Bajan las carpetas, las carteras. Toman allá las medidas a lo que es la tela, le reemplazan por el material que se llama Optimus en semicuero, listo, así se llama el material, en azul y ya. Y entonces ya cuando las tengan listas, igual eso las llevan a otro sitio que es la fábrica. O sea, no tuve acceso, no se pudo. Además que porque la competencia, que todos trabajan distinto, bueno, no se pudo grabar y es entendible. Entonces, pues nada, pues toca esperar que las entreguen y pues solo ver los resultados, pero bueno, eso es más o menos cortan, fabrican en una máquina de coser con la medida y todo. Pues es como de manufactura la cosa, de diseño. Bueno, les cuento que hoy ya es viernes por la mañana, entonces vamos a ver, supuestamente hoy ya entregan las carteras nuevas del carro. Vamos a ver cómo quedó. Bueno, ya estamos llegando. Debo de confesarles que tengo un poco como de miedo, como de tensión, por saber cómo quedaron, si me las van a entregar o no todavía. Pues en eso quedamos, eso es un trato y yo ayer ya me di bien, ¿no? Pero pues igual. Entonces vamos a ver, que tengo un poco de miedo, ¿eh? Tengo un poquillo. Bueno, hemos llegado, señores. Vamos a ver cómo quedó esto. Así han quedado las carpetas, solamente pues sin instalar ni nada, pero bueno, están, están. Y están muy bonitas, se ven bastante curiosas. Cosas deportivas diferentes a lo que, al gris ese aburrido que tenía antes. Entonces, pues bueno, vamos a mirar a ver, miren, aquí están. Muy bonitas, diferentes, diferente a lo gris, eso que está. Bueno, espero que instaladas se vean todavía más bonitas de lo que se ven. Como interesantes, yo creo que van a quedar bonitas, pero bueno, vamos a ver. Así acaba de quedar el carro, quedó muy lindo. O sea, de verdad, quedó demasiado bonito. Esto me alegra demasiado. Hoy es viernes, 3 de mayo, día de mi cumpleaños. No sé ustedes cuándo han estado, pero bueno, esto es como un regalo, uno de los mejores regalos de cumpleaños para mí, ver cómo mi carro queda tan bonito en el interior. Yo creo que el próximo paso ya vendrían a ser los tapetes. Lo que es tapete es ya mejorarlo, porque acuérdense que los tiene rotos. Y pues en el mismo motivo, ¿no? Para que haga un juego bien bonito. Bueno, entonces, esperen ese próximo video. Y bueno, muy chévere. La verdad, me siento muy alegre por eso, ¿verdad? Bueno, creo que es el mejor regalo de cumpleaños junto con estar con mis padres. Entonces, pues bueno, es muy chévere esto. Si a ustedes les interesa hacerle algo hacia el carro por un precio bastante económico, entonces, pues aquí les dejo la información. Bueno, ya vieron. Entonces, si les gustó este video, regálenme un like. También recuerden dejar sus ideas para qué le podríamos hacer este proyecto del Nissan de mecánica y todo. Yo estoy guardando todos sus comentarios. Vamos poco a poco avanzando, avanzando. No olviden dejar su comentario. No olviden compartir este proyecto. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.